Estoy segura que si, mira, Renata es de las personas que siempre consiguen lo que quieren No, 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 si, de eso no tengo la más mínima dosa ¿No? ¡Luzia, ya! Hace años que tenía ganas de hacer esto A ver si así aprendes a dejar en paz a mi hijo ¡Luzia, ya! ¡Luzia, ya!